chan 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 tarot royal bueno antes de nada comentaros que una vez más las he vuelto a imprimir les he cambiado el dorso se he puesto un dorso mucho más guapo frontal es igual la imagen grande etcétera están totalmente actualizadas con los murciélagos la bruja nocturna comentaros también que he tardado en grabar otro vídeo de tarot royal porque quería antes subir una de las cuentas todas las cartas a reglas máximas de torneo para poder jugar en un mini desafío y tener alguna opción porque es que si no es que es imposible dicho esto comenzamos como sabéis esto consiste en barajar sacar ocho cartas y jugar con ellas venga va primera volen de hielo volen descarga venga esbirro mago mago eléctrico dragón infernal duende lanzadardos y ya está pues aquí estamos con el primero de los mazos es un mazo de 3,9 pero no me disgusta demasiado está bastante compensado le faltan hechizos quizá porque sólo zap no sea un nuevo lo de fuego o algo así pero bueno vamos a darle a ver cómo será voy a hacer un desafío clásico y voy a jugar con este mazo a ver qué pasa a ver qué tengo para salir tendría ya el golem pero voy a esperar a que empiece el rival si me empiezo desde atrás con algo dependiendo con qué salgo ya con golem vale pues salgo ya con golem quizá debería haber salido por el lado contrario del recolector pero voy a echar el megasbirro y seguramente el mago 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 eléctrico pues si me suelta no creo que tenga inferno la habría soltado ya vale ahí se ha comido daño y ahora esto el duende lanzadardos siento cargarme al mago eléctrico que me está reseteando la torre vale acabo de perder la torre bueno qué le vamos a hacer no llevo estructuras para esos bárbaros de élite puedo sufrir mucho yo insisto por la izquierda yo se ve el mago para ir parando todo eso a ver si llega desde ahí no llega desde ahí pasa de ellos pues eso es un problema he echado el dragón infernal vamos ahí vale ahora sí que ya voy a empezar a defender la derecha este con este con este en cuanto pueda el gol en delante el mago va limpiando todo lo que le va echando a el lanzadardos que parece que no pero no veáis como zurra yo creo que ya no debería echar nada más porque me viene ahí muchísima cosa el gol en modo defensivo con el lanzadardos a ver si puede hacer algo por ahí gol en por ahí y esta torre que la pierde no sé que es muy bien que es lo que le estaba disparando a la torre pero se la han cargado que es lo que había tarjeteado a la torre es que no lo he visto bueno por lo menos veis que la cosa más equilibrada está por lo menos a nivel de tropas segundo mazo barajamos con mucho arte y literatura primera carta esqueleto gigante espíritus de fuego espíritu de hielo espejo bombardero bola de fuego rayo mortero siguiente mazo a ver si con este me va mejor contra un nivel 8 contra este no debería tener excusa para perder quizás de atrás yo también vale va a impactar en la torre lo cual es una lástima pero es lo que hay no voy a ponerlo de este lado porque eso tiene que defenderlo sí o sí oh qué lástima qué lástima y qué mal jugado por mi parte me voy a comer daño ahí pero es que no no puedo permitirme el lujo de gastar el exil se ve dragón vale me va a venir por la derecha casi seguro así que salgo yo desde la derecha también vale esto por aquí madre mía me va a reventar pero por qué me tocan estos mazos tan malos me sale desde atrás le meto un rayo le meto un rayo vamos bonito chinito a ver echemos otra tropa otra más no me la echas maldito tú maldito tú no puede ser verdad madre mía qué desastre y yo no llego qué caca de mazo madre mía es que no tenía con qué apoyar bien al esqueleto gigante qué caca tercer mazo recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace para descargar las cartas en formato pdf vale si queréis las imprimís en casa y hacéis el tonto como yo yo las imprimí en papel fotográfico de doble cara y este último mazo lo recorté con una guillotina que me compré expresamente por la ocasión y después repasé con unas tijeras las quinitas etcétera ariete bebé dragón barril de duendes dragón infernal que no falte duende lanzadarros sagueso de lava mago eléctrico y arqueritas tercer y último mazo con este creo que me va a ir mejor sagueso de lava ariete yo creo que con este va a ir mucho mejor vale este que viene con ariete también el mago eléctrico para resetear el ariete vale no sé si muere todo eso el mago eléctrico muere dime que no mueres vale pues ya es un avance pues ya es un avance marquerita que pasa adelante o detrás detrás pues entonces sí que tengo que echar algo donde lanzadarros para defender el cementerio es bueno y ahora en cuanto cruce el río ahora es que este mazo ya tiene para hacer combos tiene cosas tiene cosas gracias gracias que me vienes con el ariete claro que sí claro que sí guapi claro que sí guapi ¿se va suficiente para defender eso? sí yo creo que sí el mago eléctrico ahora sí que me muere y ya voy con sagueso pronto tendré disponible no me llevarás congelación también que está de moda bueno no lleva veneno lleva cementerio veneno vale pues ahora a ver con qué quieres defender eso vale con las alqueras está bien voy con todo ariete barril y eso si no es torre si no es torre eso no sé yo que hay que echar para tirar una torre pues aún no es torre ven de lanzadarros por aquí mago eléctrico por aquí el ariete que no debería tardar marqueritas para defender el cementerio sagueso en el medio combo de sagueso barril eso que cae y tiene que ser las tres lo creo uno tú qué opinas serán las tres o no serán las tres a ver si tarjetear a la torre el dragón infernal que va a ser que no pero bueno estos son tres ahora al final fue el dragón infernal quien me dio la torre bueno pues como veis no tengo la excusa del nivel de tropas pero si de la suerte de las cartas que me salgan pero bueno despedirse con una victoria siempre mola bueno como veis me ha ido bastante mal la verdad menos esta última que me he encontrado muy cómodo con este mazo la verdad lo mismo me lo copio y perfecciono la técnica lo pruebo en arena o donde sea y eso estos vídeos vienen bien para probar distintas cosas distintas combinaciones y espero que os haya gustado recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like chau 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 chau